Muy buenos días, mi querido Paco, son las 6 con 8, amigos de Imagen Sea. Buenos días, vamos, vamos, para arriba. Fíjense, bueno, todavía no para arriba, es muy temprano, puede estar en su camita viéndonos. Fíjense nada más, el frente frío número 52 está donde, en el norte y en el noreste mexicano. El evento norte está en la zona costera de Tamaulipas y del norte de Veracruz. Aquí tenemos vientos de 60 a 70 kilómetros por hora. Ahora claramente tenemos eventos que van a ir extendiéndose hacia la parte del Istmo y Golfo de Tehuantepec, zona costera de Chiapas y Oaxaca. Por allá tenemos inestabilidad en tanto vientos, lluvia y baja de termómetros. Además, continuamos con nublados en todo Baja California, en el estado de Sonora, en el estado de Chihuahua, Sinaloa, Durango y Zacatecas. Está completamente cubierto en nubecitas. No por eso las temperaturas se modifican, estamos hablando de 30 a 35 grados centígrados. Más bien, es solamente el evento norte que favorece torbellinos, torbaneras en la parte noreste y 2, 3 grados centígrados a bajito de las temperaturas que marque el termómetro usualmente en esta temporada de primavera. Mientras, de centro a sur continuamos con altas presiones y cielos despejados y muchísimo calor. Hablamos de termómetros promediando los 35, 40, 45 grados centígrados. Vamos a ver ahora las temperaturas en el noroeste, norte y noreste mexicano. Bueno, ¿qué sucede en Tijuana, Baja California? 23 grados centígrados esperamos en el transcurso de la tarde para Hermosillo, Sonora 31. En Chihuahua, capital, 27 grados centígrados. Y se mantiene en Durango, 30 grados. Zacatecas, 26. Monterrey, 24. Mazatlán, 26. Vemos que hay solamente actividades y cielos parcialmente nublados, pero muy despejado. Por ejemplo, Mexicali, casi en los 30 grados centígrados. En Zacatecas hablamos que también el calor presente prácticamente lo que resta de la semana. Monterrey, Nuevo León, tiene cambios para el día de hoy. 24 grados. Vamos en aumento. Yo le comento que va a estar nada más hoy ligeramente templado, pero otra vez volvemos al calor de siempre por allá. A partir de mañana, San Luis Potosí, 33 grados centígrados. La tierra de Estal, con cielos parcialmente nubladitos. Ahora, en el centro del país. Mi bello, hermoso, chulo y precioso, Tampico, Tamaulipas, Tampico, Maduro y Altamira, 30 grados centígrados. ¿Ami, por qué hay vientos? Porque está pasando el frente frío número 52 por allá con ustedes y se extiende en toda la parte del Golfo de México. Entonces, en la zona costera de Tamaulipas, norte de Veracruz, también Pánuco, Ébano y demás, vientos de los 60 a los 70 kilómetros por hora. En Ciudad de México, hoy alcanzamos 30 grados centígrados. Continuamos con el mismo calor de inicio a final de semana. Acapulco, Guerrero, unos 30 grados, Vallarta, 28, en Guadalajara, 33 grados centígrados, Morelia, 31. En zonas del sur y sureste mexicano, las temperaturas están, yo quiero decirle a toda la gente que vive en Campeche, en La Blanca Mérida, en Tuxlaut y Reciapas, en Villahermosa, Tabasco. ¿Qué pasa por allá? Son 40 grados centígrados. Hablamos de sensaciones térmicas por la tarde de 45 grados. Veracruz y Oaxaca, que no se quedan atrás tampoco, 30, 35 grados centígrados, al igual que en Campeche. Pero bueno, al menos los puntos más calurosos y las máximas nacionales en termómetros han sido Mérida, Chiapas y Tabasco. Y así continúa de martes a viernes, es más, se lo adelanto, así continuará toda primavera y todo verano para que extreme precauciones y se mantenga muy, muy bien hidratado. Estas altas presiones no se van. Se instalan martes, miércoles, jueves, viernes y prácticamente hasta el fin de semana en el territorio nacional. Hasta aquí el reporte, vámonos del otro lado del estudio con mi compañero Francisco Seá. Muy buenos días, ya estamos con información del pronóstico del tiempo. Son las 6 con 46 minutos y yo digo que ya es hora. Ya es hora que se levante un bañito rápido, un cafecito, un tecito. Mira nada más que nos espera un día muy caluroso el día de hoy. ¿Y en dónde, Sammy? Pues aquí en el centro y en el sur. Ya se lo he dicho desde la semana pasada. Ahora, Sammy, vemos muchas cosas en territorio nacional. Sí, esto es un frente frío, es el número 52. Características de semiestacionario. ¿Cómo lo sabemos? Porque está con puntos rojos, líneas azules. Puntos rojos nos está diciendo que está estacionado, que el evento norte incluso no llega a ser de rachas de 100 kilómetros por hora porque no está caminando rápido. Va a una velocidad muy lenta, pero sí tenemos vientos fuertes pronosticados para el día de hoy. De 60 a 70 kilómetros en la zona costal del bello y hermoso estado de Tamaulipas y también del norte de Veracruz. Está nublado y está con una corriente en chorro que favorece nubes y algunos vientos de 40, 45 kilómetros por hora. En Baja California, en el estado de Sonora, en el estado de Chihuahua, es Sinaloa, Durango, Zacatecas, los límites de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas. De igual forma, Zacatecas, San Luis Potosí. Que sí le quiero comentar que a pesar de los nublados, las temperaturas siguen siendo de 35, casi 40 grados centígrados, si usted lo sabe. Por allá en el norte del país, esta nubosidad no nos está diciendo prácticamente nada. En el noreste sí, bajaron un poquito las temperaturas, va a estar con condiciones templadas. Solamente hoy porque rápidamente este frente frío se nos va y otra vez empiezan las mismas temperaturas que están en el sur y en el centro a extenderse a la frontera norte y noreste. Vamos a ver ahora los termómetros. En la Ciudad de México, capitalinos, ya es martes. Llegamos a máximas de 30 grados centígrados, las mínimas se quedan en 14. Y nos vamos así, yo se lo dije, el panorama era para toda la semana, de lunes a viernes. Y así con cielos parcialmente nubladitos, así que es bueno estar en casita para que no recibamos todo este solazo que nos está presentando esta semana y esta primavera, esta temporada. Guadalajara, Jalisco. Los termómetros máximos llegan a 33, 34 grados centígrados para martes, miércoles y jueves. Las mínimas se quedan en 11 grados. Y nos vamos así prácticamente hasta finales de semana. Y Monterrey, Nuevo León es el que tuvo algunos cambios. ¿Por qué? Pues llegó el frente frío número 51, empezó su masa de aire frío a desplazarse, bajaron las temperaturas para el día de hoy, 24 grados, mínimas de 12, todavía más frío para el día de mañana. Y claramente Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas van a estar con nublados, con lluvia y con vientos fuertes entre hoy y mañana, con una recuperación paulatina empezando para el día jueves. Y esto se extendería jueves, viernes, sábado y domingo. Ya empezaríamos a aumentar temperaturas de nueva cuenta. En Puebla, los termómetros máximos van a estar muy similares como la Ciudad de México en toda la parte oriente y en todo el Valle de México. Hasta aquí el reporte. Vámonos del otro lado del estudio con mi queridísimo Paco Sea. Muy buenos días, mi queridísimo Quique. Amigos de Imagen Noticias, no veo qué hora es, pero yo creo que ya es hora de que esté arriba y ya se haya tomado el cafecito, un hot cake. Yo le recomiendo, si está haciendo dieta, una frutita. Fíjense nada más, ¿qué pasa aquí en territorio nacional? Frente frío número 52, haciendo de las suyas. En el norte y en el noreste. Sammy, pero ¿frente frío ahorita en primavera? Pues sí, es una temporada que finaliza hasta mitad del mes de mayo, y usted lo sabe, ya se lo he dicho mucho, aquí la masa de aire frío queda detrás del sistema frontal, está con características de semistacionario. Ya en Twitter me dijeron, los frentes fríos no caminan, es la misma trayectoria, es un desplazamiento, es una trayectoria en dirección este, sureste, lo sabemos, va extendiéndose prácticamente desde la costa este de Estados Unidos, cruzando el Golfo de México, llegando así hasta los límites de Chihuahua y el estado de Coahuila. La masa de aire frío queda detrás, es decir, una baja de termómetros ligeras, solamente condiciones templadas que se modifican también en el transcurso de esta semana, para eso del jueves, viernes, ya estaríamos hablando otra vez de calor, y se queda en un evento norte en la zona costera de mi hermoso Tamaulipas, mandando besos por allá, y de igual forma del norte de Veracruz. Ahora, las altas presiones que están instaladas en Centro Occidente, Valle de México, Oriente, zonas del sur, sureste y suroeste del territorio nacional, quedan favoreciendo sol y calor, hablamos de temperaturas de 40 a 45 grados centígrados en Yucatán, en Tabasco, en Chiapas y en el resto de zonas del sur, se mantendrán entre los 35 y los 40. Vamos a ver ahora los termómetros en Puebla, sí, así es, máximas de 29 grados centígrados, mínimas de 14. El día de hoy, caluroso, al igual que en la Ciudad de México, Estado de México, Tlaxcala, Hidalgo y toda esta parte oriente y centro Valle de México, es la misma temperatura también para el día de mañana, con cambios en condiciones de cielo, nublados y lluvia, en lo que baja un sistema frontal, baja toda esta inestabilidad, a partir del jueves, algunos chubascos después de las 4 de la tarde, máximas de 28, mínimas de 14 grados centígrados. En Tijuana, Baja California, 23 grados máxima, mínimas de 11, y los cielos parcialmente nublados. Para el día de mañana, miércoles, 25 grados mínimas de 11, y bajan los termómetros de nueva cuenta para el día jueves, máximas de 22, mínimas en los 12 grados centígrados. Ya vi que ahora ya son las 7 con 41 minutos, es cierto, ya es hora de levantarse. Y en León, Guanajuato, alcanzamos termómetros máximos de 32. El Bajío y el centro occidente ha promediado esto desde que iniciamos la primavera, y así, así va a ser prácticamente los próximos tres meses. 32 grados centígrados por la tarde, y las mínimas en 11 grados centígrados, y esa es la nota. Las altas presiones continúan de centro a sur, la inestabilidad con frentes fríos llega al norte y al noreste mexicano, y en la parte oriente, en la zona costera del Golfo de México, habrá un evento norte. Hasta aquí el reporte del pronóstico del tiempo, vámonos del otro lado del estudio con mi compañero Roberto López Olvera. ¡Robert!